Aquí hay amor, 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 aquí hay amor. Aquí hay una puma sube, ruido a los mandos de la mano por el caje que caminó en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco Hola, buenas noches Hoy falló la coreografía del programa No se prepararon bien, mañana les prometo una coreografía mejor Entonces muchachos, los bailarines del programa hoy no estaban preparados, no le dieron de comer Bueno, al DJ tampoco Hoy continúa la casa de Magali Y realmente la convivencia entre personas que nunca antes vivieron bajo el mismo techo Sin diario, sin teléfono, sin televisor, sin radio Solo hablando entre ellos y tratando de hacer que la convivencia fuera agradable Comienzan a surgir los roces, los primeros roces, las discusiones Y de eso va a ser hoy día Hoy vamos a ver como comienzan a distanciarse las diferentes personalidades Pero antes empecemos, porque nuestro corresponsal, uno de nuestros corresponsales en provincia Se fue hasta Leticia, así es, tierra colombiana Al festival de la confraternidad entre Perú, Colombia y Brasil Y ahí descubrimos, entre otras cosas, un grupo llamado Irreverencia Un grupo de colombianos que al son del pío pío imitan a diferentes artistas Toda una revelación Sorry con excuse me A los de Viña del Mar, Acapulco y premios Billboard Pero el mejor cartel de famosos Está en el festival de la confraternidad Perú, Colombia y Brasil En Leticia, tierra colocha ¿No nos creen? Empecemos Y se abre el closet así ¿Qué cosa? ¿Está buscando un amante bandido? ¿Será que no es el verdadero vocer? A ver, probemos con el niño de Linares, Rafael Hoy para mí es un niño especial Hoy saldrío en el closet Pude decir lo que muchos dirán Lo que otros esconden Podría agacharme el rico que de un laberón Como Gustavo en la lucha Y acariciar le trasero a mi amor Como no lo dice nunca, señor ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Si uno sabe de clase Ay, Dios Qué mate de risa Son el Grupo Irreverencia de Colombia Y hay más Adelante, Ricky Ya ven A este festival no le falta nada Y como la meta es defender la biodiversidad Y el medio ambiente de nuestro país Y nuestros hermanos de Colombia y Brasil Entonces son días en los que se puede disfrutar de trajes típicos Y bailes locales ¿Verdad, Brasil? Hay más Ritmo, color, sabor ¿Y Mauricio Díez Canseco? ¿What? Pues sí Brad Pisa estuvo por aquí Pero en cura de silencio Y es que cualquiera se queda callado Ante tanto derroche de talento Miren a las reinas de los tres países Moviendo el cucu a ritmo de Perú Negro Hija, muévelo Muévelo que te quemas Y ahora deja que la soberana nacional Nuestra Miss Perú Desfile al son del cóndor pasa Linda la chica Que vengan sus compañeras Que es momento de elegir a la reina de la confraternidad 2011 Candidatas, please A escena Reina Del Festival Internacional Moviendo Caterina Díaz Perú Dijo Perú Llega Ganamos Otra corona para el país Hermosa Y nuestra reina Del festival Espectacular Y como celebramos este nuevo triunfo nacional Con algo que solo verán en Magali TV Soba allí Porque esto es un verdadero concurso Entre celebridades Juan Luis Guerra Marco Antonio Solís El Buki Julio Iglesias Roberto Carlos Y hasta Arjona Todos cantando los pollitos Dicen Pío Pío Ya ven Esto es exclusivo para Magali TV Y lo que viene Adelante Buki ¿Les gustó? ¿Super hiper paletazo? ¿Jurado VIP? Esperen que faltan otros famosos Feliz Pío 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 Cuando tienen mucho hambre, cuando tienen mucho frío Y el problema es su lluvia, cuando dicen frío, frío Y viva la comida, y también el estrés abrigo Y el problema es su lluvia, cuando dicen frío, frío Y el problema es su lluvia, cuando tienen mucho frío Y el problema es su lluvia, cuando dicen frío A este festival de la confraternidad no le faltó nada Porque tenemos al grupo Colocho y Reverencia Se puede describir el grupo humorístico y Reverencia Como un grupo polifacético en el humor Se mezclaron varias facetas de los cantantes internacionales Colombianos, brasileros, españoles, de todo el mundo Recreando pues lógicamente en el escenario Tanto el reggaetón, como la canción de los pollitos dicen pío, pío Magali TV, un saludo de Diego Rodríguez, de todo el grupo y Reverencia Es un gustazo de corazón haber estado aquí En esta fiesta de la confraternidad amazónica El gusto es nuestro, chicos Y para cerrarla, algo que nadie esperaba Algo que solo puede pasar en nuestras pantallas Un broche de oro a ritmo de los pollitos dicen con Michael Jackson Vamos a un corte, volvemos